Bienvenidos al podcast de Clio. Hoy hablaremos sobre los desafíos de ser un artista emergente y qué significa esto de emergente. Tenemos como invitado a Manuel Garay, que es un artista visual de Tucumán, y nos va a contar sobre sus procesos artísticos. Amo. Y ahí para hablar un poco de tu producción o tu obra, ¿qué temas estás trabajando o conceptos tienes trabajados y cómo es tu proceso creativo para llegar a eso? Bien, buenísimo. Sobre eso, siento que es un poco complejo. Mi proceso hacía algo determinante. No sé si es como lo tengo. A mí me pasa a ponerle que siento que siempre mi trabajo es, o yo lo pienso como eso, como un dispositivo de referencia. O sea, como que creo que construyo un proceso como reconfigurando, resignificando imágenes, utilizando como mucho la cita, como operaciones así, entendiéndolas como la cita como modo de operación arqueológica y también como un ejercicio como resistencia de la memoria. Bueno, por ahí como, en este sentido, como siempre estoy como mixeando, como reconfigurando imágenes, obras, como situaciones que me pasan en la vida cotidiana, cosas que veo en internet, como todo eso que me atraviesa, lo voy como otorgándole otra dimensión. Siempre como pienso eso de las imágenes, como me gusta como volverlas, volverlas como a retocar, como, viste como en Photoshop vas como dándole capas y capas y como tocando la imagen, bueno, me pasa eso, como con las imágenes que me atraviesan y me interpelan. Y nada, siempre los abordo como de otra semántica, las pongo como a dialogar y me gusta como que eso pase porque aparecen como nuevos relatos, nuevos sentidos que como que abren, ¿no? Y por ahí como lo principal, como mi punto de interés, es como siempre he partido como de mi barrio, o sea, de donde vivo. Nada, y siempre me gustó como salir a ese correr, como donde vivo, acá cerca de mi barrio, y ver como, nada, escenarios, y por ahí esos mismos escenarios son los que los traslado a la pintura, los llevo a la pintura. Y es muy loco porque cuando empiezo como a familiarizar imágenes que tienen como procedencias distintas, se arma como un relato nuevo y me sé como me gusta eso. Incluso como por ahí, como que rozan lo níndrico, el sarcasmo también a veces, bueno, el humor de por sí. Y bueno, eso es como ahí la forma en la que tengo de operar. Hay algo que me acuerdo que en Ana Wong, hace mucho que tuvimos como una exposición, antes de esa exposición, veníamos hablando sobre como el trabajo de los artistas, bueno, particularmente de Tucumán, pero como de los pintores que como que trabajaban en su casa, como tenían su versión en su casa, y había como una particularidad que muchos como mostraban en sus trabajos, como siempre el contexto como más próximo a eso. Y también eso como estaba aparentado con el hecho de, bueno, que tenías como eso, una salida como que te interpela y esa misma salida es la que aparece en esos trabajos, es como que casi no se puede separar en algunos casos. Y está bueno como pensar esa como apropiación de eso, mientras le das como un valor, le das como otro sentido, y nada, y me ha llamado como mucho la atención a eso, ¿no? Así que esa es como mi manera en la que construyo mi proceso y donde viene como, de donde parto quizás. Claro, me has acordado de tu obra, cuando mencioné eso de los talleres en la casa, a la de la Carlita, que estaría lindo invitarla algún día, esta cosa de trabajar con las cosas locales, la cosa del barrio, lo popular, porque ella también hace algo parecido, pero de otra manera, ¿o no? Bueno, me he hecho acordado de esa obra. Tal cual, sí, 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 eso también es lo que con Caele hablamos un montón y pensamos como muchas cosas parecidas. Es que casi siempre como el punto, bueno, de inspiración quizás, o el punto como inicial de muchas cosas tienen que ver con eso, ¿no? Y también porque me parece que es como un modo, un posicionamiento político, como darle como una visión a esto, a muchas cosas de la gente que están en la casa. Y nada, como no separarlos de lo que haces, digamos. Y que todo eso que también como te afecta, que te interpela, bueno, aparece y aparece de otro modo también. Muchas veces como astamatizado o capaz que literal, pero nada, como que está bueno tener presente eso, ¿no? Y ser consciente también que eso comunica, que comunica como un sentido. No sé si querés que hablemos, Lau, de los artistas emergentes ahora. Sí, dale. Hay para consultarte, ¿cómo es la escena local o cómo es el contexto artístico tucumano sobre todo para los artistas emergentes? Sí, vos te consideras también uno, Manu, un artista emergente. Bien. Sabés que estoy como en una edición tiba como sobre eso, o sea, siento que en tiempo a esta parte como... Como que a mí me pasamos ciertas cosas en donde como que me siento a medio camino, ¿viste? O sea, como que no tengo como por ahí una trayectoria guau y demás, pero... También está como bueno pensarlo, bueno, ¿qué es lo que se considera como emergente, no? Pero bueno, estoy como en una iniciativa sobre eso. Y luego como sobre esto de la escena, como para la escena local y para los artistas emergentes. Hay como ciertas cosas, ¿no? Para pensar sobre eso. Por ahí como hay muchos espacios. Primero como pienso como qué es lo que hace falta para que, bueno, una artista pueda como exponer, o sea, visibilizar su trabajo. Como qué instancias de visibilización, qué instancias como eso, de mostrar como lo que uno produce. Fuera de que sean exposiciones, ¿no? Como proyectos y demás. Y si bien es cierto que hay como lugares como de gestión como estatal que por ahí como... O sea, pueden ser pensados para eso y como que prioritariamente como que siento que están un poco reducidos, ¿no? Y por ahí muchas veces es difícil, o sea, como pienso en lugares donde realmente... Porque cuando sos estudiante es como la etapa como fundamental en donde vos querés como mostrar lo que haces. Y también como empezás a construir una línea de trabajo, te empiezan como intereses como particulares y eso empieza a parecer como en un trabajo. Bueno, tampoco como que no tenés un mango y, bueno, qué lugares para esto como puedan como darse una mano, sostener esto. Y si me pongo a pensar, eso es muy poco, ¿sí? Y entonces, bueno, quizás ahí como aparece una primera dificultad en el hecho de que hay como trabas, quizás, o dificultades para mostrar lo que uno hace. Pero sí ponerle como... También es cierto que la facultad, por ejemplo, nada, como que sí posibilita ciertas cosas que me parecen como interesantes para secatar. O sea, pienso en esto como de las residencias para estudiantes que como un primer paso para... Nada, eso como un acercamiento, ¿no? A una instancia que muchas veces, bueno, no muchas veces, es pago general casi del 100% de las veces. O otras instancias como eso, ¿no? Como que ayudan a profesionalizar, decirte que... Pero para ni siquiera profesionalización, sino como para visitar como otros modos, ¿no? De hacer como carrera en esto, y nada, me parece como importante eso. O por ahí como el hecho de que te dan buenas salas para exponer, para hacer entregas finales. Entonces, como rescato como eso, me parece que como... También como pensar en el estudiante y pensar en las posibilidades, bueno, que pueda como construir, nada, su carrera. O sea, también en el hecho de que la facultad no es... O sea, la prioridad que tiene, o mejor dicho, el propósito que tiene la licenciatura. Desconozco ahora artes visuales como seré la movida, pero artes plásticas como los fundamentales. Exactamente, o sea, artista, la producción. Y por ahí como me ha pasado a hablar con mucha gente que regresaba de la carrera y no tenía como los recursos. O como que esas, nada, las instancias como de una residencia, de una exposición, de un conversatorio, una charla, lo que fuera. Como quizás no estaban. Y muchas veces han tenido que buscarlas por otro lado. O bueno, había iniciativas, por ejemplo, lo que eran las GIA, o como cosas que eran gestionadas por los estudiantes. Que eran buenos, como eso, ¿no? Te posibilitaban a que vos puedas como acceder. Entonces, como nada, valoro que esté pasando eso ahora en la facultad. Y bueno, y el hecho por ahí como de ser emergente, que me pasó también en un momento, era como... Por ahí como el momento de hacerlo solo y demás, como que bueno, te empieza como a ir hasta a trabar, si se quiere. Por eso como está bueno y siempre como rescato el trabajo como grupo, porque eso es como fundamental, ¿no? Que otros también, ni siquiera hablo de producción, sino como que otra persona te apoye. Como armar un trabajo colaborativo, empaparse de los procesos de otros artistas, de colegas. Hay gente que está en la misma que vos, digamos. Porque todos también tenemos como dudas y la producción no es algo que tengas como... Es más, aparecen más dudas que certezas, ¿no? Y nada, está bueno como también tener un espacio como eso, ¿no? Que se haya citado. Y haya un cuidado, haya también como un diálogo, haya eso como empaparse de lo que otro piensa, empaparse como de qué es lo que está haciendo. Y por ahí como valoro como iniciativas como la de, no sé, consultorio, que me parecen como también como muy acertadas y que también ponen como en panorama como, bueno, la escena, ¿no? Que también es algo que es como muy, como muy fluctuante. Hay momentos donde parece como un boom, o sea, hay como muchas cosas como gestionadas, como iniciativas y demás. Y bueno, y obviamente que por momentos, del contexto, de, bueno, de muchas otras cosas más que eso decae. Pero realmente como ahora, yo celebro ponerle que esté pasando todo esto porque también como que es como un caldo de cultivo, ¿no? Que posibilita que, qué sé yo, que te dan ganas de mostrar lo que haces, de armar como grupos de trabajo. Entonces nada, van con mucho eso. Y también como que ayuda a, nada, a la artista, y más a la artista emergente que es como un empujoncito, ¿viste? Para, para seguir. Entonces como nada, van con un montón eso. Y también como, bueno, las personas que por ahí como te vas como encontrando y los mismos como amigos, ¿no? Que te, que te, nada, te van como ayudando a que, que no decaiga, a que no decaiga. Porque muchas veces lo que pasa es que la producción es, si no tenés quizás como un lugar de, de, como una galería, como, bueno, en donde también como puedas como, como, eh, tener un crédito de tu trabajo, bueno, a veces hace muy difícil, ¿no? Porque, eh, justamente, eh, bueno, es una inversión y demás, y, y, bueno, todos sabemos como, el contexto que vivimos, entonces, bueno, por ahí como se dificulta en ese sentido. Eh, pero bueno, está buenísimo el hecho de, de pensar que uno construye el sentido desde su lugar, y, y, bueno, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Ah, estaba leyendo el artículo que ha hecho la Ceci, y hablaba de esto que estás mencionando vos, o sea, la verdad que no me acuerdo muy bien cómo era anterior a la pandemia, es como que tengo borrosos esos recuerdos, pero se me fueron después de lo de ayer, ah, pero, eh, me acuerdo que decía ahí que el tema de la, de los espacios que están apareciendo espacios nuevos, o sea, como que faltaban espacios después de la pandemia, ¿no? Ah, sí, pero. Sí, me ha llamado la atención esto de, o sea, como que hay una iniciativa de trabajar con artistas de acá, de Tucumán, artistas que recién empiezan, obviamente que, eh, son muy buenos artistas y recién están comenzando, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, creo que está bueno, sí, es verdad que faltan espacios, o sea, como que no hay tantos espacios como uno quisiera para la cantidad de artistas que hay, ¿no? Eh, y el tema económico, también me estaba acordando, no sé si vos sabías lo de lo que pasó en Salta, con el salón de esa, eh, que, por ejemplo, así es verdad, la producción es muy cara, o sea, uno hacer una obra le lleva tiempo, le lleva dinero, energía, creatividad y todo lo demás, ¿no? Entonces, uno piensa que si va a participar en un lugar y queda seleccionado mínimo es, eh, que se recuperan un poco de lo que ha gastado, ¿no? Y tener ganancias, porque, bueno, a fin de cuentas es tu laburo, ¿no? Eh, y en Salta, por ejemplo, ha habido toda una polémica porque el salón, el primer premio es de 500 mil pesos, o sea, es el primer premio, o sea, no es nada, digamos, y hubo toda una crítica por esta razón de qué poca consideración tienen para los presupuestos que tienen una producción artística que puede ganar un salón, digamos, o sea, bueno, es bastante triste, digamos. Es muy bajo y además eso, como, como lo que voy a decir, o sea, no se compara un premio adquisición con, con lo que, con un monto que establecía ahí como el salón, y igual como ponerle, me pasa que, eh, estas convocatorias en general, como la mayoría tiene que, o sea, para mí lo ideal tiene que tener estipulado como, que bueno, si te seleccionan mínimamente que te cubran el envío. Eh, porque, o sea, es un costo y, y están mandando como obra, más allá de que, de que quede premiado, ¿no? Eh, o sea, a ellos, a la exclusión, fuera, o sea, la que sea, eh, les favorece, o sea, que, que estén mostrando como, como esto, porque también, eh, construye la política, eh, la que están buscando, entonces, para mí no tendría como que coche por parte del artista el hecho como de pagarte un, 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 ¿cómo se llama? Un, un, un envío, una encomienda, porque eso claramente tiene que ser una decisión que tomen esas convocatorias, que tomen como esos lugares, eh, pero bueno, del dicho al hecho, hay mucho, ponerle, yo me acuerdo que ha sido lo del salón nacional, eh, no me acuerdo en qué año fue, eh, 2021, creo que era, eh, que me habían, había quedado seleccionado, y eso se, bueno, se encargaron de cubrir todo, el traslado, ida y vuelta, o sea, eh, eh, esas decisiones son las que me parecen como aceptadas, y esas decisiones son las que tienen que tener como todos los espacios, eh, todos, bueno, todos los que hablen como convocatorias, y más como, el esto, esto de pensar como, a veces, eh, como reflexionan mucho sobre esto de la federalización, eh, bueno, como, ¿qué oportunidades tiene un artista que vive acá, en Chaco, en no sé qué, de mandar un trabajo, bueno, a Buenos Aires, y más como ahora cuando están las encomiendas calculo que están como medio claro, en caras, entonces como eso, o sea pensar también en estrategias de bueno, cómo puedo como ayudar o dar una mano, sabiendo quizá de por sí la producción implica un costo y muchas veces es un costo que nada, es como elevado entonces como falta como decisión política de nada, de muchos como lugares que sí, o sea, eso también tiene esta idea de ser un artista emergente, a veces se tiene esta cosa de que bueno, uno recién comienza y todo va del bolsillo de uno o sea, todo tiene que pagarlo uno y es caro, o sea, producir realmente es muy caro, lleva mucho tiempo y falta como, siempre se queja de eso también me acuerdo que en Catamarca hubo un salón donde también era muy poco el dinero creo que era el año pasado, 300 mil pesos una cosa así era nada o sea, realmente no era nada para lo que se estaba pidiendo y decían, bueno que sí, al final somos los artistas los que yendan en esos lugares o sea cómo puede ser que sea tan poco el monto para poder para que ellos envían eso para que monten todo o sea al final todo el laburo o sea, el laburo que más se va a ver va a ser el trabajo de los artistas tal cual sí, eso siempre me ha parecido interesante el tema de los envíos porque también es otra cosa a veces se interesan más por obras grandes que ocupan espacio entonces cómo uno paga un envío si no tiene un laburo porque se entiende que uno empieza a salir de la facultad no todos tenemos dinero no todos tenemos trabajo al toque entonces de dónde sale ese dinero para poder participar es como una limitación muy grande el tema económico en el mundo artístico yo lo siento así no sé si vos, Manu sí a mí ponerle a pasado que hace ya un mucho hace muchos años una de las primeras convocatorias en las que había quedado no me acuerdo ya en dónde creo que era en Buenos Aires no sé y había pedido como al ente le pedí si bueno un contacto al ente si podía como hacer una nota para que me pague el envío porque yo realmente como no estaba en condiciones de pagarlo entonces le mando un mensaje con esta persona y me dijo como que no que se había cerrado como el tema como para que hay presupuesto y demás y me acuerdo como que me había sentido muy mal en este momento pero digo como eso de que o sea ya ni siquiera pasa por el hecho como de la plata sino como de la contención o sea qué sé yo una persona de acá que queda que queda en un lugar yo ponerle yo los recontrol celebraría y sacaría y lo pagaría porque realmente además esto le favorece a como estábamos hablando a la institución en este caso como también al ente porque en teoría lo que lo que se busca es como fortalecer ¿no? como justamente el trabajo artístico fortalecer la escena fortalecer como justamente lo que venimos hablando y por ahí como esas cosas como que al final hacían un poco de río yo me acuerdo que también en un tiempo la facultad creo que fue un año solo y que la verdad que un poco desconozco por qué no se sostuvo eso pero que sí me parecía un bombazo era como que daban un aspecto de monto para realización de entregas finales una cosa así ¿es un año no? claro me pareció ya acertado porque justamente lo que venimos hablando o sea sos estudiante no tenés un mango o si tenés bueno sos recontra precarizado y como eso es lo que hablábamos elaborar estrategias elaborar como eso también pensarlo como un espacio de contención porque es más que nada eso y también es alentar a que sigas laburando es alentar a que eso hay que decir bueno realmente como hay lugares hay instituciones que le interesa que esto siga pasando que esto siga como se siga gestando se siga como construyendo y bueno eso habla de lo que venimos diciendo como estrategia y también como voluntad política voluntad y decisión política que también es un poco lo que no creo con quien venía hablando de bueno a quien le sirve que el arte se siga sosteniendo a quien le sirve como nada crear cultura a quien le sirve eso y y bueno y ahí también hay que ver un montón de otras cosas entonces es como reinteresante ese debate también y Manu como fue tu experiencia en otros espacios fuera de Tucumán la verdad que o sea como muy buena o sea ponerle como que no pude como viajar a los lugares donde quedaba pero ponerle bueno que si yo estuve en algunos encuentros de Buenos Aires en algunos de Noa también y la verdad que bastante bien como tuve buen recibimiento el año pasado había ganado una mención en el concurso de pintura del Banco de Córdoba y que o sea ponerle me sentí como muy bien más o sea no por ganar sino por el hecho como de de lo que veníamos hablando también el sentido realmente que eran como convocatorias que cuidaban como los artistas y eso como realmente o sea que después me acuerdo lo que me enviaron como dos catálogos me enviaron como o sea eso eso es lo que es lo que lo que pedimos como cosas son cosas mínimas me entiendes alguien podría pensar en los artistas claro son cosas mínimas que realmente es lo que venimos diciendo es como cuidar o sea tener un catálogo que alguien te pueda como como facilitar un envío que te puedan como dar información que te puedan dar fotos de la de la escritura mostrada porque muchas veces no podéis viajar a los lugares y nada convocatorias instituciones que realmente como tienen esa decisión y pueden hacerlo yo la celebro porque es eso es como también bueno saber y dar dan cuenta de que bueno cuidan como el trabajo artístico y cuidan como la producción se interesan por los artistas de por sí entonces como nada como me regusto como eso que pasó en Córdoba yo siempre cuando sale la oportunidad hablamos además la semana pasada estuve ahí y nada pude hablar con gente que estaba como implicada en el salón y demás y me contaba como toda la historia que tiene el museo en tamburini y nadie persigue eso entonces como yo digo que copado que realmente como haya gente que piense las cosas así tenga la voluntad y la decisión para poder como hacerlo eso es lo que nada celebro un montón y también participas vos en las ferias ¿no? fuiste a las ferias hace poco ahí en Córdoba ¿no? sí nosotros estuvimos ahí con Pulana la semana pasada también fuimos ahí con Juli medio de sorpresa con Juli Papa y la verdad que bueno o sea el mundo de las ferias es como otro mundo otro universo porque si bueno nada como hay muchas cosas que aparecen en el medio también como el hecho de que por ahí como no estamos como acostumbrados a ir a lugares como así en donde bueno todo como juega como otro todo tiene como otro sentido es como muy interesante el hecho de poder como ver nada como las proyecciones que cada uno tiene como sobre sobre el arte y también por el hecho de pensar que está buenísimo ¿no? que la producción sea entendida como eso como bien cultural que es como capital ¿no? y que otra persona como compre tu trabajo también da cuenta de eso y que se yo pueda hacer una colección puedas como nada que te digan como que que se interese por lo que haces ¿no? está buenísima y obviamente que si la adquieren obviamente que se ponen como mucho mejor y demás pero bueno así es como es como otro universo hay como también un poco de todo me acuerdo que hace un par de años que había llevado unos trabajos que en este momento estaba como recién estaba experimentando con el bar y demás y me acuerdo que una chica se acercó y me dijo o sea que tenía que hablaba muy poco que era de Buenos Aires y me dijo algo así como que porque traía esto como que mis pinturas eran otra cosa que no entendía que mis pinturas eran superior a eso una cosa así y bueno y bueno yo me acuerdo que en ese momento me había como descolocado totalmente bueno era mi primera experiencia en alterdad y que te dijo pero no como ya había llevado como una especie de de altares que estaban como revestidos con barro y pintados con óxido bueno la cuestión es que una chica que había traído a Buenos Aires me dijo esto de que porque llevaba o sea no entendía por qué llevaba eso si mis cinturas eran superiores a eso o sea como me dijo una cosa así obviamente que sé que no lo dijo quizás como con mala leche pero bueno imagínate los momentos o sea mi primera participación en la chica te quería destruir ese este no va a seguir o sea yo creo yo creo que no lo dijo como la intención quiero creer a veces como peco de inocente pero pero bueno no sé como estas cosas me entiendes y más como yo entonces bien estaba como arrancando como bueno ahí me ha dejado como medio desequilibrado pero también como que te encontrás muchas veces eso y también es un ambiente como cada vez percibo como cierta hostilidad no digo con otros galeristas o artistas pero es como que a veces se ven como momentos a mí medio tenso pero en general como está bueno porque también a mí me pasa por el que ahora que yo la semana pasada y hablé como con gente que la seguís gente de Instagram viste como que la seguís no sé qué y también establece social establece como relaciones con otras personas establece relaciones con otros artistas que también como están exactamente la misma y nada y está buenísimo además como eso conoces y está buenísimo porque te habilita como nada como a construir relaciones a construir como entonces que surjan proyectos eso es lo que me copa un montón de seguir así como ferias y demás entonces como que está bueno eso porque como te encontrás con gente que capaz que te re gusta que mirás o que le seguís su trabajo o que solamente la seguís de Instagram y poder encontrar incluso ver obras eso es hermoso diga a mí me encanta como las ferias eso que te ayuda como bueno a seguir como conociendo el panorama y a conocer la escena de otros lugares o breve como fragmentos de la escena si se quiere entonces como que eso me me copa un montón y también un poco como te entras como a conocer el mundo del arte desde otro lugar porque bueno hay como el mercado es como otra cosa que también tiene como momentos como muy frustrantes momentos que son bueno altibajos que están presentes como todo el tiempo y uno como que se yo también como que tenés que estar un poco en esa dinámica para y para que no te afecte y demás pero nada está buenísimo como ir y nada conocer como te digo esto de lo social eso es lo que a mí me como me encantó de la feria me parece muy interesante la verdad el tema que estás contando no sabía que era así o sea conozco a gente que va a feria no sabía que podría ser hostil es lo único que me acordaba yo pero bueno me llamó la atención yo creo que es esto porque bueno tienen que vender obra capaz que ahí se pone un clima complicado esto como los comerciantes iba a decir que en arte va por lo menos este año que fue unos años anteriores dos días antes de que empiece son como los días en los que van los comités de adquisición de los museos o gente que realmente va a comprar obra y después como se abre para el público general y quizás son esos dos días en los que posta va la gente que va a comprar que son como más uy sí como más tensos capaz pero pero bueno claro vos estuviste en el arte va perdón me había dicho has trabajado eso sí y estuve también en pinta no sé si conocen es como un arte va pero de fotografía ahí también estuve ah vi que estuvo este consultorio también ahí así que bueno ahí estuvo papi en casa de sí sí está bueno Manu no sé si querés comentar algo más sobre tu experiencia en concursos y salones y qué consejos darías a artistas emergentes que están considerando participar en uno o sea en un concurso o en alguna exposición o salón ay ay perdón no que hay una obra tuya en el museo moderno ¿no? sí eh sí esa obra fue una parte de una exposición que se llama el aprendizaje infinito y ahí bueno he llegado por invitación de Tomás Espina y nada estuvo como buena en la experiencia ahí vamos a poner una parte de una exposición como mayor estaba buenísimo porque bueno al principio era como que no o sea en teoría iban a cerrar toda la pintura en un lugar una pared y me van a tener como el epígrafe cerca para que un poco como quien vaya descubra de quiénes son los autores y me regustaba eso como hasta incluso el anonimato pero estuvo buena la experiencia realmente como la invitación la valoro mucho y sí creo que es casaraña que viene esa exposición ahí así que bueno pueden llegar quienes vayan yo tipo fui y vi toda la pared y dije ahora me parece que es de Manu bueno porque y dije así es y dije adiviné me gusta esa dinámica también está buenísimo esto de como de poner como no establecer como el límite eso me parece hermoso además como esto de lo lúdico van como esa operación de montaje luego bueno lo de los concursos más o menos como quizás habíamos hablado pero por ahí como que consejos como puedo dar primero el hecho de la organización o sea llevar como un excel o una cosa así como con las memorias de los trabajos un statement como primero organizar como la información personal de cada uno para también un poco facilitar ese manejo y después como no colgarte porque a mí lo que me suele pasar por ejemplo lo que calculamos también es que si te dice la convocatoria que termina al 31 yo soy como medio hijo del rigor y mando el 30 o el 31 no sé una hora antes que cierre y para que eso no suceda justamente hay como que tener ahí un medio hacer un trabajo de archivo de organización básicamente para tener como eso más o menos ahí al manejo como el alcance eso por un lado segundo parece como muy muy tonto lo que voy a decir pero también ser consciente como de lo que uno hace eso me parece como fundamental también como no dudar y también como a tener presente que el laburo que hace uno como proviene de un trabajo de una investigación que vale como mucho esfuerzo entonces como porque a mí me pasa como que hay gente que dice no sé qué yo no digo como todo lo contrario o sea ya todo hay un proceso de atrás hay todo un proceso creativo esfuerzo y eso como que bueno vale un montón y después también por el hecho como bueno de buscar estos lugares donde realmente nada uno sepa también que que hay algo que hay algo de vuelta viste porque si no como que no tiene sentido como aplicar a todo y mando a un lugar que un lugar random hay que ser estratégico digamos exactamente o sea hay que ser estratégico donde elegir o sea elegir como qué es lo que vas a mostrar en qué lugar a qué es lo que vas a mandar y realmente si es que eso también sirve te sirve a vos porque como decíamos o sea no tiene sentido como mandar a todo y ponerle te pongo un plazo mandar a un salón de pintura con una temática si realmente a mí no me interpela eso o sea no a mí no me interesa por ejemplo estar en un lugar donde trabajes por algo en específico solamente por el hecho de o sea de exponer o de estar uno tiene como como decir ser estratégico pensar bien qué es lo que quieres mostrar dónde quieres mostrar y por qué te interesa mostrarlo ahí o que te seleccionen o lo que fuere o sea participar más que nada y también he hecho como de no frustrarte porque de convocatorias de 100 convocatorias capaz que 90 no quede 95 no quede y un poco es eso digamos como y que tampoco una instancia así como determina que tu trabajo valga o sea se legitime por eso no como que o sea yo no creo que eso sea como como 100% determinante para poder decir bueno mi trabajo no vale porque no me haces nada no todo lo contrario digamos como nada hay muchas cosas que pasan en el medio y y quizás si ahora no quedas así o sea eso es como qué sé yo es como bueno también es paulatino y y uno tiene como ser consciente de esas cosas también que el trabajo de uno no está como no vale más porque quede en un lugar o no eso es como lo principal y bueno y ser constante ser perseverante y bueno y en algún momento como eso va a salir viene viene genuinamente me parece cuando uno hace las cosas como qué sé yo se maneja como más o menos bien y va encaminado como esas cosas incluso aparecen solas o sea hasta no tenés como que estar como como forzándola eso es lo peor o cuando estás ahí como qué sé yo desesperado por quedado o sea es como que medio que eso como que no siento que ayuda viste uno tiene que tener la satisfacción de que uno hace construye construye sentido con la obra y bueno eso es como lo importante y luego si no y si no aparecen esas cosas bueno buscar y elaborar estrategias para que para que sucedan esas cosas qué sé yo te juntas con un amigo decís bueno ponemos en esta casa en casa de familia en no sé qué cosas así también son las que valen y también me parece que está buenísimo porque interpelan como a la comunidad como más próxima y en definitiva muchas veces son como los consumidores de lo que uno hace y como decía antes como esto que sigue construyendo valor sigue construyendo sentido y eso es hermoso digamos algo que quería comentar con el tema también esto de organizarse era también el tema de los tiempos como vos decís Manu que si es verdad que los artistas se tienen que organizar y todo pero a veces sucede que pasa ahora viste que se quejaron también yo siempre hablando de las críticas se quejaron del salón del salón de acá de Tucumán porque salió muy tarde el aviso de que se abría el salón primero como que no sabíamos si se iba a abrir perdón no sabía si se iba a abrir porque esto generalmente se abre más o menos en septiembre octubre y en noviembre la abrieron no sé a mí me pareció que fue todo como última hora parecía porque realmente no publicaron la página se publicó después del llamado o sea cuando empieza el llamado de la recepción de las obras o sea los que querían mandar si querían ser seleccionados y se avisó a través de la noticia o sea que se abrió el salón o sea para recibir las obras que se yo la gente que quería participar un 18 ejemplo no me acuerdo bien la fecha y el 20 algo 21 22 que se yo se notificó recién en la noticia que se abrió un salón y se quejaron de eso o sea vi dos comentarios nada más que decía ahí que se quejaron de esto de que no se sabía el jurado que como van a avisar tan tarde que hay gente que necesita reparar todos esos papeles y no es sencillo o sea si alguien acá escucha este podcast y quiere presentar algo en un concurso lleva tiempo hacer esos papeles aunque tengas toda la información porque siempre te piden cosas específicas a veces son todos iguales pero hay que escribir hay que estar ahí o sea eso lleva tiempo tal cual y si lo que lo que hubo con esto del salón bueno con el cambio de autoridades y demás no sé cómo o sea se ve que impactó en la gestión claramente porque si hubo como ciertas informalidades que esto de que se ha comunicado tarde como no hubo la difusión que tendría que que haber tenido el salón entonces eso es cierto pero bueno como te digo me parece que ha sido por una cosa como hay de gestión obviamente que obviamente que hay gente que le están pagando para que haga ese trabajo y demás pero bueno si hubo como ciertas irregularidades también esto de que bueno y es un punto como a tratar y es extensísimo bueno del hecho que también tengamos como un salón perdón un museo provincial que está cerrado hace ya mucho tiempo o sea el único museo provincial de arte que está cerrado y también como como bueno como siento que por ahí como a veces no construye como lo que veníamos diciendo de las estrategias o cosas para que para poder como seguir eso articulando generando como proyectos y demás para que se vinculen la comunidad en definitiva que es lo que busca también el museo es ser eso un intermediario pero bueno es para hablar muchas cosas igual también hay que entender el contexto actual también de toda la política y como no estaban financiando y no le dan mucha importancia a los aspectos culturales y artísticos como pasó con el museo del traje que bueno básicamente lo quieren sacar digamos pero bueno es complejo pero sí bueno también esto del museo bueno se viene hace mucho el tema de que no hay museo o sea que el Timoteo Noor está con refacciones no sé hasta cuándo ya no me acuerdo ¿te acordás la hora? antes de la pandemia creo sí es como bastante tiempo no sé qué va a ser y bueno ya para finalizar Manu ya lo ultimito que te queremos preguntar vos pudieras trabajar con cualquier artista del momento que esté vivo o muerto no sé que vos seas fanático de él ¿cuál sería de ese artista digame y por qué lo elegirías? uy qué difícil es como que es como bueno es una hipótesis digamos si tuvieras la oportunidad digamos si viene un dios así te dice Manu ¿con quién quieres trabajar? ¿a quién elegirías? no sé sabes que como que no lo he pensado como realmente no lo he pensado o sea hay mucha gente con la que yo realmente como admiro y me gusta mucho su trabajo entonces como es como medio complicada pero ponerle a mí para no irme muy lejos o sea yo no quiero como no quiero decir que se yo un Dalí porque no no me interpela o sea que se lleva banco mucha obra y demás pero pero no no me veo pero ponerle no sé como me estoy pensando que he visto el laburo que hizo Inés Beninca en el mundo en el salón hace ya unos años y me encantó yo la sigo a ella me gusta mucho lo que hace entonces no sé por ahí como que pienso se me viene un hombre ahí y nada banco mucho lo que hace entonces como qué sé yo la idea era es por ahí te gustaría trabajar digamos claro por ahí qué sé yo pienso algo yo me acuerdo ese proyecto y me gustó mucho como qué sé yo veo ahí algo haciendo algo en un momento es inconsciente la pregunta o sea es como lo primero que te ven a la cabeza y la última última pregunta la última pregunta es qué te gustaría que el público o el espectador sienta o reflexione cuando ve tu trabajo o sea si vos estuvieras ahí detrás de tus obras y le decías al oído al espectador contrapasando qué te gustaría decirle para mí eso como que no no le quiero decir nada eso es lo más lindo que tiene a mí me gusta eso que sea como la lectura sea totalmente abierta y no condicionar nada porque cuando vos condicionas estás limitando realmente o sea me parece como que el trabajo tiene que hablar solo y por ahí como yo creo que me pasa como que las cosas por ahí no salen bien cuando uno quiere como eso como exactamente como que no cuaja y por eso como que pienso como todo lo contrario que totalmente abierto y bueno y eso es lo más valioso que tienen como el arte de que de que pueda haber como una multiplicidad de pensamientos del sentido de la misma obra de la producción y es lo que a vos también como que te ayuda a nutrirte porque cuando por ahí otra persona como habla de tu trabajo te comenta tu trabajo y de cosas que realmente como jamás las has pensado es también lo que te ayuda como a seguir produciendo a seguir como pensando en el proceso y es lo que más te nutre eso es lo que lo que te fortalece por ahí porque muchas veces como uno produce desde su lugar y se le pasan un montón de cosas entonces está bueno como que otro aparezca ahí un otro aparezca ahí y nada y transmisiones nombre cosas que quizás no las ves perfecto Manu la verdad que ha sido muy lindo el podcast me ha gustado mucho invitarte me encanta tu obra no gracias muchas gracias por parte no 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 banco banco mucho este proyecto la verdad que está buenísimo también como pensar en proyectos también como un archivo eso lo piola porque lo puede ver alguien ahora en no sé en un mes dos meses dos años no sé y está bueno elaborar también estrategias de archivo yo valoro mucho el trabajo que tienen muchas personas que están como trabajando en esto porque es re importante y que haya como más nada como más un enfoque en esto lo valoro mucho genial Manu muchísimas gracias por estar por participar y por venir a nuestro podcast no por favor chicas gracias a ustedes por participar de la